Sí, después de conocer varios proyectos y conocer a la Fundación No Camo Nike y el Colegio San Vicente, la verdad que nos inclinamos por ellos, hacen un trabajo increíble. Y cómo no querer ser parte de esto, ¿no? Bueno, a través del programa Vuelves a la Cancha lo vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este programa? El objetivo es darles la oportunidad a los chicos a que puedan realizar algún deporte, en este caso fútbol, y que puedan aprender los valores que tiene el deporte, para que los puedan aplicar tanto dentro de la cancha como fuera la cancha en su vida, en todos los días, en su colegio, en su familia, en el barrio. Así que el deporte tiene muchas cosas lindas para enseñar y, bueno, es el mejor transmisor de esto. Están realizando en todo el país, ¿no? En todo el interior del país este programa. Tenemos siete escuelitas distintas, esta es la séptima que vamos a crear. Estamos en Iguazú, en La Matanza, en Lomas de Zamora, en varios lugares. Así que, bueno, muy contentos de poder llegar a Santiago del Estero, con estas organizaciones tan buenas que trabajan. Creo que más como fundación, ¿qué significa como santiagueños que nos haya elegido River a una ONG de Santiago del Estero? Entre todas las del país, realmente es un orgullo, es un honor, es una responsabilidad responder de la forma que una institución del tamaño y la envergadura de River espera y también es un cambio de forma en lo cual se va a empezar a mirar el barrio de la Católica, el barrio de Cheabril, el barrio de Cáceres. Va a ser un barrio donde la gente va a querer venir a conocer un espacio como este, simplemente por el hecho de que River acompaña. Y al abrir las puertas River en las del barrio, también van a empezar a conocer otras formas que el barrio también tiene para mostrar a otros protagonistas, van a empezar a conocer jóvenes con voluntad, con sueños, y creo que es un gran comienzo para un 2020 muy próspero para la provincia y también para nosotros como fundación. Nosotros desde la fundación lo que buscamos desde River es encontrar organizaciones como Noca, como este barrio también, que representen los valores nuestros, que trabajen con la comunidad River con valores a la cancha, lo que busca es eso, ¿no? Es llevar más que deporte valores, que es lo que tanto hace falta en nuestra comunidad. Y sentimos que Noca y toda la comunidad de acá, de San Vicente, realmente la Católica representa esos valores que River está buscando y para nosotros es un gran orgullo encontrar instituciones que sigan representando lo que River es, más allá del fútbol, digamos. Entonces es un orgullo, es un honor y es un gran desafío para nosotros seguir encontrando y conociendo un trabajo maravilloso como lo que hacen acá. En una sociedad donde, bueno, por ahí los valores un poco se van perdiendo, ¿no? Y volver a esto. Sí, por eso River lo que busca es impulsar, es conocer, es encontrar alianzas. Obviamente es el deporte, estamos inaugurando una cancha, pero sobre todo más que el deporte es la comunidad, es que se apropien, es poder garantizar que todos los derechos y que todas las personas tengan oportunidades de encontrar estos valores.